En esta oportunidad se me ha dado un momento para hablar sobre la concepción de ser humano en la cosmovisión maya y surge a raíz de unas interpretaciones que hemos estado dando respecto al tema sobre el concepto Winak. Winak como concepto filosófico maya tiene mucho que ver en la manera como se entiende la vida, la vida en la cosmovisión. Quizá yo rechazaría de alguna manera la concepción de ser humano porque se simplifica mucho la interpretación que se le puede dar al concepto Winak. Winak como tal puede dar a varias otras interpretaciones. En primer lugar y quizá uno de los significados fundamentales en la filosofía maya es vida. El dar vida, transformar vida, transformarse en vida y todo tiene una relación a la vida. Y esto surge porque normalmente se ha dicho siempre en la cosmovisión de los pueblos indígenas que todo lo que existe a nuestro alrededor tiene vida. Pero mi pregunta básica ha sido ¿cómo mostramos que todo tiene vida? ¿Cómo explicamos que todo eso, que todo lo que existe a nuestro alrededor tiene vida? Entonces una salida, una posible salida es a través del concepto Winak. Una segunda interpretación que se le ha dado o que le hemos dado al concepto Winak es el de la base matemática, de la matemática maya. La base vigesimal se traduce en Hun Winak. Por ejemplo, el conteo cíclico que se hace del tiempo, de los días, que tiene que ver con la vida misma, se basa en una base vigesimal, en 20, ¿verdad? Pero digo conteo cíclico porque no es un conteo ascendente. Digamos, no se cuenta de 1 a 19 y de ahí viene 20, 21, no. Sino que más bien llegamos a 19 y volvemos a 0. Y volver a 0 significa, no necesariamente significa volver a nada, sino más bien significa una transición en el tiempo, una transición en el espacio, una transformación del tiempo, si se quiere decir, en ese proceso de conteo cíclico. Cuando se habla de conteo cíclico estamos hablando de numeración. Pero por supuesto que Hun Winak, ahí va la tercera interpretación que le hemos dado, es que se refiere a una persona completa, persona humana completa. Algunos han dicho que les decimos persona humana completa porque consta de la persona tiene 10 dedos, tiene 10 dedos de los pies de las manos. Yo rechazo un poco esta idea porque en realidad estamos quizá hablando de un ser humano en su integralidad, en su completitud, en el sentido de su formación, de su formación en el tiempo, de su formación como persona, tanto en su conciencia como también en su forma de pensamiento, en los conocimientos, los saberes que ha adquirido. Entonces el conteo de los dedos y de los pies y de la mano queda a un lado por ahora, no es este el punto. Entonces el concepto, bueno, y ahí encontramos muchos ejemplos en MAM sobre cuándo y cómo se utiliza este concepto y luego de los significados también que el mismo emite. Por ejemplo, en el MAM que yo hablo, decimos el bebé cumple 20 días de haber nacido, ¿no? Pero ese conteo, como vuelvo a repetir, no es un conteo ascendente, sino más bien que hay una serie de procesos, de ceremonias que se celebran a partir de la concepción o a partir del momento en que el bebé adquiere vida, o sea, la concepción, ¿verdad? Y esas ceremonias se van dando a través de prácticas dinámicas que se llevan a cabo no solamente dentro de la comunidad, sino también en la familia. Y uno de los espacios importantes, podría yo decir, para este tipo de ceremonias es el chuj o el temazcal. Otro de los ejemplos que encontramos mucho en MAM es cuando hablamos de concepción, de concebir la vida en el momento de, y esto se ve mucho con las gallinas, los poitos, ¿no? decimos, o sea, un huevo tiene vida, adquirió vida, se transformó en vida. Y lo podemos encontrar en el momento ese cuando la persona, la persona humana se da cuenta de que el bebé, el poito está ya vivo, ¿no? Pero caso contrario, no hay vida, pues se dice, bueno, ña winakjal, no está winakjal, no es winakjal, no es, no tiene vida. No estamos hablando de personas, estamos hablando de la vida como tal. Y así sucesivamente, el mismo, el concepto como tal en el transcurso, en la transformación, podríamos llamar del tiempo, también tiene mucho que ver en el conteo, en el cálculo, ¿verdad? En el cálculo del tiempo y del espacio.